...de urgencia, lo que haría es suspender toda la tierra de aquí, pero es por aquí tenemos, por culpa de que ese dinero está ahí dentro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nueve mil andaluzes! ¡Nueve mil andaluzes han muerto sin recibir la ayuda de dependencia! ¿Sabéis por qué no han recibido esa ayuda de dependencia? Porque decía la Junta que no había un fondo. ¿Y por qué no había un fondo? ¡Porque está ahí! ¡Sí! 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 ¡Sí!